Noruega contra Japón. Noruega no empezó bien perdiendo contra el anfitrión Nueva Zelanda 1-0. En su segundo partido estaban muy parejas contra Suiza, por eso no pudieron anotar contra ellas. Concluyendo el partido con un empate 0-0. En su reciente partido lograron sumar algunos puntos ante Filipinas goleando las 6-0. Con esta gran victoria les ayudó a pasar a los octavos de final y son actualmente segundos en su grupo A. Japón tiene hambre de ganar otro título porque goleó a su primer oponente Zambia 5-0. En su segundo partido vencieron a las Tikas 2-0. En su último partido ocuparon el primer lugar de su grupo C goleando 4-0 a España. Japón está invicto y por ahora Hinata Miyazawa es la máxima goleadora del torneo. Japón se ve muy fuerte. Si te gustó este video dale like, comenta y compártelo con todos tus amigos porque nos ayuda muchísimo. Gracias.